articulated hola hola mamá hijo mío que tal mouths?, no me lo puedo creer ¡Eres tú, hija mía! ¡Y eso dicen! ¡Ja, tía, qué tal! ¿Eh? ¿Y este dibujo? Tan... Tu hijo dibuja cosas muy raras. Creo que es una orgía. Bueno, es que en casa últimamente veo unas cosas muy raras, ¿sabes? ¿Quieres decir que ve películas porno? No, me lo monto directamente. ¿Me estás contando que te lo llevas a la cama ahí delante del niño y empiezas a traa, traa, traa? ¿Eh? Oye, niño, ¿quién te manda a mirar? Sí, luego lo grabo todo, así me di. Papá. ¡Ey! ¿Qué pasas, qué te pasas, nena? Voy a poner las cabezas. Hola, soy Margarita. Anda, eres la de las tetas. ¡Sí! Sí, hombre, sí, te vi antes ahí. Ah, ¿en dónde? Antes, en un póster o algo así. Ah, sí, bueno, era... sí. ¡Sí, eso era yo! Si queréis nos lo montamos ahora. Un rato. Ella arriba, tú abajo, como queráis. Un rato. Sí, sí, un trío. Venga ya, hombre, por favor. Venga, hombre. Venga, hombre, que es un momentín, jolín, que os... Menudo puto cerdo. ¿Os hace que os cante algo? Os saco mi badajo y os lo meto en el estropajo. Culo, caca, mano, raja, ano, mariano. ¡Ah, genial! Genial, anal, celestial. Culo, mulo, por culo. Me estás dando más asco que comer una compresa usada. Bueno, cachondas, me voy. Llevaros algún juguetito a mi apartamento. ¡Ay, vale! ¡Paz, cochonas! ¡Papá, papá! ¡Toma juguetes y poriputa! ¡Oye, me cago en tu puta madre! ¿Qué tal? Todo, ¿eh? No me... Creo que veo cosas. Creo que te veo a ti, embarazada. Pero... ¿Pero qué dices? No... Iba a ser un niño muy feo. Se va a parecer a un mono. Anda ya. Sí, creo que se parece a ti. ¿Qué dices? ¡Ah! ¡He roto aguas! Pero... Nunca me olvidaré de ti. ¿Eh? ¿Va a traer tanta felicidad a casa? ¡Oh! Que sí, esta habitación para aquí. Que sí. Ah, eso sí. Tienes que cuidar mucho de tu hermano, ¿eh? ¡Oh! ¡Joder! ¡Mamá, mamá! ¡Uaaaa!